Es noticia, una que sale y comunica que sigo de acuerdo con lo que trata de suministro de gas, de operación de gas para nuestra refinería de Aruba. No estoy contento de que haya noticia aquí, pero obviamente me quiero recordar a gente de nuestro pueblo de Aruba, muy seguro que los internos de nuestro pueblo se acuerdan desde el inicio de comienzo de junio con la red de prensa, después de mi primera reunión con PDVSA, con una información de las comunidades, de los pueblos, de interés de PDVSA para suministrar gas para la refinería de Aruba, con lo largo de operar para PDVSA, en el caso de que no ha autorizado sido con una filial para hacer, así es, una que no lo suministrae gas a través de un gasoducto, un gas pipeline entre Venezuela y Aruba, y también la informamos en el momento ahí con la que está considerando también para suministrar gas para la refinería en la Corzón. Una que está dando la refinería de Aruba es oportunidad para operar a base de una energía limpia, un fuel limpio con el gas, una energía limpia, y no solamente que está limpia para nuestro medio ambiente, pero también está más barata, que va a estar más efectivo con el costo para operar a base de gas. Teniendo gas en Aruba, la refinería operando a base de gas, la refinería puede suministrar PDVSA, Sigo puede suministrar gas para web. Para web también, manera de refinería, puede operar a base de gas, uno de los que va a eliminar gente tiene el problema de Brandstof-Clausula, gente tiene el problema de hydrogen, uno de los que realmente va a operar a base de, en vez de operar a base de heavy fuel oil, cuando está operando a Warwick y Aruba, se puede operar a base de gas, que está más limpia y más barata. Y uno de los que realmente los pueblos lo pueden hallar un rebajo de su recibo de agua y corriente, como te quieren los dignos pueblos, tienen derecho, y también teniendo gas en Aruba, nos ofrecemos la posibilidad para nosotros, por ti, nosotros autos en Aruba operando a base de gas. No sea con caro gasolina en Aruba, no sea con mala calidad, de mala calidad el gasolina en Aruba, que a base de gas va a resolver problemas grandes para nuestro país, para nuestro medio ambiente, y a través de ese presupuesto de cada familia, cada ciudadano que tiene auto y también de agua y corriente, rindir más. Pese a mí, es mi querida, visita a nuestro pueblo, que nos recibió noticias aquí, que viene plácido, pero sin duda, mi querida, con toda humildad, visita, que nos está contento de mirar, con todo lo que nos está anunciando desde el comienzo, para lo que se trata de reapertura de la refinería, está pasando. Lo que me comprende es que el PDVS sigue, lo hace una inversión sustancial en la refinería, para hacer la inversión de la refinería, donde, en vez de operar a base de heavy fuel, cuando operar a base de jet work, también operar a base de gas. Para nosotros, es interesante para hacer sobre el ahorro de la refinería, para hacer el costo de la refinería, así es drástico, mejorar la perspectiva del financiero y económico para la operación de la refinería, así es drástico, que está con nada dispuesto para hacer inversión de gasoducto, suministrar más gas, hacer una operación de una refinería que está limpia para nuestro medioambiente, para tener pueblos que sufren la mano de lo que está saliendo, de pipa, y tradicionalmente afecta, concubines, trova, molestia. La inversión de gas es algo sumamente necesario y definitivamente es una refinería con perspectiva nueva para la gente de nuestra comunidad. Es un capítulo nuevo de lo que se trata de vida de la refinería, donde lo está operando a base de gas, mirando todo el beneficio que se va a interesar con él para nuestros pueblos.